Y bueno, ahora pasamos a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Alan Navarro. El título del trabajo es Buenas tardes, Alan. Adelante. Gracias. Gracias. Mi nombre es Alan Navarro. Soy coautor de este trabajo junto con Luis Alberto Echavarría Zamora. Este trabajo fue desarrollado en el Tecnológico de Costa Rica, específicamente en el laboratorio LUTEC. El nombre en español podría decirse es Implementación de un sistema HPC orientado a vehículos para reducir niebla en imágenes en tiempo real. La agenda para hoy sería ver un poco del problema por resolver, los objetivos que antecedentes se tienen en cuanto a este tema, el proceso de desarrollo seguido y los resultados obtenidos, así como conclusiones y recomendaciones. El problema que queremos resolver es, bueno, todos estamos familiarizados con el efecto que tiene la niebla al conducir, reduce la visibilidad y lo que queremos básicamente es tener un sistema que sea capaz de mitigar este problema. ¿Verdad? Según estadísticas de la FHWA, Organización de los Estados Unidos en cuanto a carreteras, menciona que la niebla causó un 2% de las muertes en carretera, lo cual es significativo entre 2007 y 2016. Como objetivo, bueno, desarrollar un sistema que sea capaz de en tiempo real realizar el procesamiento utilizando un sistema empotrado de alto desempeño, HPC, para procesar las imágenes, ¿verdad? Se tiene un enfoque hacia vehículos automotores que transite por zonas con baja visibilidad. Ok, para este trabajo utilizamos el Dark Channel Prior, el DSP, que es un algoritmo de procesamiento de imágenes para reducir niebla. Es un algoritmo que utiliza un concepto muy sencillo, básicamente los autores G y compañía dijeron, para imágenes con niebla vamos a tener estadísticamente algunas imágenes, algunos pixeles que son oscuros y otros claros. Entonces, estadísticamente ellos determinaron este algoritmo y básicamente tienen una ventana alrededor que se desliza, a la que se llama, a la que le sacan el mínimo de los tres canales y construyen una imagen que puede decirse que es el canal oscuro de la imagen a color, ¿verdad? Luego de esto se consideran el 0.1% de pixeles más claros y se hacen algunos otros procesamientos, se calcula la transmisibilidad y al final se despeja la imagen pues sin niebla, teóricamente, ¿verdad? Obviamente no es posible reducirlo al 100%. Los autores también proponen utilizar un filtro para suavizar la imagen. Sin embargo, como veremos a continuación, nosotros logramos no utilizar este filtro para poder mejorar la tasa de fotogramas por segundo. Otras implementaciones que nos encontramos, notamos que tenían resoluciones un poco bajas para lo que se quiere, ¿verdad? Además, se utilizaban sistemas X en X86 para computadores básicamente. También encontramos algún otro que sí utilizaba GPU, sin embargo, aún en un X86 y una computadora de escritorio. Nosotros intentamos que nuestra plataforma fuera lo más pequeña posible, por lo que utilizamos un GPU embebido de la marca NVIDIA y utilizamos un sistema operativo personalizado o customizado para lo que necesitamos, en este caso Yocto, lo que reduce el tamaño de la imagen del sistema operativo. El ciclo de vida que utilizamos para desarrollar el proyecto fue un prototipo, ¿verdad? Básicamente capturábamos una serie de requerimientos, hacíamos un diseño preliminar, un prototipo, evaluábamos con la contraparte y se refinaba el modelo y se volvía a comenzar el ciclo. Las tarjetas que considerábamos al principio son, bueno, una Raspberry Pi, una Jetson Nano, Jetson Javier y una GTX 1050, que en este caso es una tarjeta de video para laptop. Sin embargo, por capacidad, por ejemplo, una Raspberry Pi no era suficiente para procesar la imagen que queríamos. Y al final utilizamos estas otras dos, eran demasiado, estaban sobrediseñadas para lo que se quería, por lo que escogimos esta Jetson Nano de 2 GB, cuyo precio es bastante accesible para hacer una tarjeta de desarrollo. Obviamente ya el chip sería más cómodo. Las cámaras, tenemos varias opciones. La variable más importante que tomamos en cuenta para el proyecto fue costo, entonces, y que fuera reutilizable y compatible, entonces decidimos utilizar una interfaz USB USB y una resolución de 1280 x 720 a 30 fotogramas por segundo, que en realidad logra una visualización correcta. También teníamos varias opciones para escoger distribuciones de sistema operativo, la por defecto que tiene Jetson de NVIDIA, que es un sistema operativo completo con interfaz gráfica y demás. Sin embargo, quisimos utilizar Yocto, en este caso existe una variante específica para Jetson de Yocto. Con esta podemos utilizar solo los módulos que requerimos y así ahorrarnos bastante espacio. Esta fue la arquitectura que se utilizó. Básicamente la cámara, también podemos utilizar un archivo de video como entrada, en el caso que queramos debuggear. La Jetson Nano como procesamiento, a la cual nos podemos conectar mediante SSH. Y este módulo de procesamiento transmite inalámbricamente, mediante Wi-Fi, ya sea a un dispositivo móvil, a una tablet, mediante el protocolo RTP, o puede conectarse a una pantalla mediante cable HDMI, o bien se puede guardar el resultado en un video. Básicamente este es el otro de los módulos que se utilizaron, como para separar la implementación. Este fue como el primer prototipo que tuvimos. Básicamente montaron la cámara en la Jetson Nano y empezar a capturar imágenes y realizar el procesamiento. Aquí vemos, por ejemplo, otro prototipo ya conectado, transmitiendo a la tablet. Y la cámara, obviamente. También le incorporamos un pequeño botón ahí. Obviamente esto es un prototipo, no es nada así final, es un protoboard. Pero el usuario simplemente presiona el botón y empieza el procesamiento y a guardar a una imagen. Aquí se ve simultáneamente, ese soy yo, simultáneamente la tablet y el monitor, mostrando el video, esas etapas de pruebas que estábamos realizando. En cuanto a los resultados, probamos varios tamaños de ventana, de 3, 5 y 7. El paper, en realidad, original de los autores propone utilizar 15, sin embargo, no superaba el límite de estos fotogramas por segundo, que utilizamos 24 fotogramas por segundo, como un límite, entonces utilizamos un tamaño de ventana menor sin el filtro de guiado. Y vemos que para 3 y 5 sí se cumple ese límite superior. Aquí vemos resultados de las imágenes. Estos son con archivos de entrada de video, ¿verdad? Obviamente, pregrabados. Y básicamente entre 3 y 5 no existe mayor diferencia. Lo que sí tuvimos es que, al utilizar un tamaño de ventana pequeño, se notaban oscuras las imágenes. Es por esto que utilizamos al final un filtrograma para mejorar el brillo, sin saturar la imagen. La diferencia entre el gamma y el lineal es que el lineal satura la imagen, por eso utilizamos un gamma. Y esta es una prueba de campo ya real. Agarramos el carro y pusimos a grabar. Como conclusiones, bueno, utilizamos tamaños de 3 y 5, y se logró una tasa de fotogramas por segundo adecuada, correcta. Los tamaños producen una imagen oscura, sin embargo, utilizamos un filtro de una corrección gamma para solventar esto. Y utilizamos imágenes de 1,280 por 7,20. Y al final la tasa a tamaño de ventana de 3 fue de 40 fotogramas por segundo. Esta solución, como diferenciador, utilizó una plataforma embebida, por lo que es bastante reducida en tamaño y consumo de potencia. Además, permite transmitir inalámbricamente a una tablet, lo que le permite utilizar al usuario la tablet que él quiera, o inclusive una cámara que él quiera, sin restringirle los dispositivos. Como recomendación, pues, realizar más, realizar mediciones del consumo de potencia para ver qué se puede mejorar ahí. Otras, probar otras resoluciones y cámaras con mayor fotograma por segundo. Y realizar pruebas más exhaustivas para ver cómo se comporta ya con más niebla, ¿verdad? De mi parte, eso sería todo. No sé si hay consultas. Sí, muchísimas gracias, Alan. Estuvo muy claro. No te avisé de los 10 minutos porque, en realidad, te tomaste 12 minutos para toda la presentación. Así que... Sí, me confundí. Estuviste muy bien en tiempo. Yo... ¿Eh? No, no, que... Sí, como dije, ya estabas terminando, no te quise... Sí, sí, sí. Pero, bueno, podemos aprovechar para algunas preguntas, entonces. Vuelvo a repetirle a la audiencia que, si quieren hacer preguntas, pueden directamente utilizar la sección de Q&A, pero también en el chat directamente pueden enviar sus preguntas. Yo tengo una pregunta para hacer y viene muy desde la ignorancia. Pero tú, cuando describiste lo que vendría a ser todo el proceso de diseño y desarrollo del sistema, identificaron ustedes, identificaste en tu presentación, la fase de verificación y validación. En un tipo de solución como esta, uno se puede imaginar que hay una forma naive, no técnica, de validación, que en particular es simplemente contrastar las imágenes a simple vista. Pero yo me imagino que tiene que haber un proceso más sistemático, ¿de acuerdo?, para hacer este tipo de validación. ¿Cuál fue el enfoque que ustedes... Porque, por ejemplo, por más que uno pueda comparar una imagen procesada, dependiendo también de en qué dispositivo la despliega, me imagino que el resultado puede ser diferente. Y, sin embargo, me imagino que también debe ser importante tener una medida que pueda llegar a ser de alguna forma también independiente o pueda tener un factor de independencia del dispositivo en sí que se despliega. O no. O todo lo que estoy diciendo no tiene sentido. Por favor, implícate. Sí, en cuanto a la verificación, sí se utilizó, por ejemplo, se utilizaban matrices pequeñas. Y, Gustavo, ok. Si podría mutear, ponerle un minuto un momento porque se me está metiendo feedback. Ok. Se utilizaba una matriz, por ejemplo, pequeña, no sé, de 50 por 50, en el que se utilizaban varios canales de varios valores, ¿verdad? No necesariamente una imagen, ¿verdad? Y el algoritmo, el algoritmo, como es bastante sencillo, lo que hace es simplemente tomar el mínimo de cada, de cada, de uno de los tres canales alrededor de una ventana. Entonces, se puede construir fácilmente una matriz de verificación pequeña, 50 por 50, estoy hablando mucho, puede ser 10 por 10 o lo que sea, para validar que esté aplicando correctamente el algoritmo. Y ya cuando ya se quiere probar en sí, la imagen, pues, una imagen sí se hace visualmente. O sea, ok, con este tamaño de ventana vemos que sí se reduce bien la imagen. También con este otro tamaño, pues, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí sí se utilizó cualitativamente ya para evaluar los resultados. Se hizo así ya que las condiciones de luz y demás van a ser muy variables en todas las condiciones, ¿verdad? Entonces, no vimos el valor de tratar de darle casos de prueba con imágenes reales, ya que vamos a tener escenarios muy diversos, por lo que se hicieron casos de prueba como teóricos con matrices, solo para probar que en realidad el algoritmo estaba haciendo lo que se quería, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.